¡Gandy World! ¿Qué hay mundo? Te paso mi pack con Celis la China. Este video es muy especial porque esta chica es una youtuber que está a punto de celebrar sus 10.000 suscriptores. Así es, ustedes ya la habrán visto a lo mejor aquí en mi canal en algunos videos. Es parte de mis amigos youtubers y vamos a estar en su convivencia. Pero ¿Cómo Gandhi? ¿Dónde va a ser? ¿Y qué? Pues nos vamos a juntar el próximo 15 de junio a las 2 de la tarde en el kiosco de la Alameda Central ahí en Bellas Artes en la Ciudad de México. Es muy fácil, solamente tienes que llegar con toda la actitud apoyando a tus youtubers. Vas a poder convivir con ellos, tomarte una foto, platicar, pasarlo bien. Lleva la mejor actitud y las mejores vibras. Además estarán muchos más youtubers, entre ellos Nati Lovato, El Buendo XD y varias sorpresas. Te dejo el canal de mi amiga Celis la China aquí abajo en la descripción. Visítalo y yo no sé qué pueda ocurrir porque en estas fiestas de youtubers siempre salen cosas inesperadas. Así que ya sabes, mi nombre es Gandhi, esto es Gandhi World y te espero en el kiosco de la Alameda Central para gritar juntos, crítica de cine. ¿O no? O por lo menos cantar, El Es Gandhi World. El Es Gandhi World. ¡Gandhi World! ¡Gandhi World! ¡Gandhi World! ¡Gandhi World! ¡Gandhi World! ¡Gandhi World! ¡Gandhi World!